Es un video mas y acompáñenos a vender a las pulgas, venimos yo y mi compad Johnny Venimos gente, hoy vamos a hacer un nuevo video, algo diferente Ya hemos grabado algo asi parecido, pero hoy vamos a vender Ya hemos ido a las pulgas a comprar, por ahi tenemos unos videos en la pulga comprando Pero hoy vamos a hacer el video de vender, vamos a llevar unas cosas que tenemos A ver que podemos vender un poco y pues esperen estos nuevos clips o nuevos videos que vamos a sacar Para algo diferente de Colima, hoy va a ser venta en la pulga Esperen el video y espero que les agrade, quédense un poco mas porque tal vez vamos a grabar en la playa En algunos eventos de rap, en algunos eventos deportivos de skate Y pues esperen mas temas y mas productividad en estos dias Animo banda, como ya saben y escucharon a Hazz Pues estaremos realizando varios videos en el transcurso de este mes Y aqui en la plataforma de Facebook y Youtube, ahi nos pueden seguir Nos pueden, este, tambien nos pueden decir si va a haber un evento Ustedes que conocen mas pues, que quieran que podamos ir a grabarlo o cualquier cosa de esas Nosotros necesitamos contenido para poder subirlo y se queden viendo todas las travesias que hacemos Animo, siguenos viendo Bueno como ven gente vamos llegando aqui al mercado Bueno, el ser tianguis de las pulgas, este tianguis se pone aqui en la estancia En la estancia aqui en el estado de Colima Se pone en las instalaciones de la feria Asi es que ahorita vamos a pasar El primer paso ahorita es Llegar aqui y aqui te cobran el estacionamiento Asi es que quédense viendo Ya hay gente Vamos llegando gente Vamos a ver que, que tal nos depara el dia de hoy raza Vamos llegando y vamos a ver, a ver si hay lugar Como les digo, aqui es una Aquí te cobran 25 banda Y vamos a entrar Y vamos a entrar